Por ser cerveza no sabemos cómo clasificar, estamos a la espera de la contestación del secretario de Economía, no le hemos tenido la respuesta como ya se lo señalé, pues es una empresa muy grande, si ellos cierran incluyendo la obra en la planta es un tema delicado, uno brinca hasta 14 mil empleos más o menos.